Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy lunes 24 de agosto, son casi las 8 y media de la mañana y sigue el pánico en las bolsas, vamos a llamar las cosas, ¿cómo se llaman? Pánico. La gente está vendiendo, está haciendo mucho daño a los fondos y muchos están volviendo de vacaciones porque ya la debacle pues es muy importante. Menos 2,89% el futuro del DAS, menos 3,29% el futuro del EUROS2 y atención sobre todo a los futuros americanos en el Globex, menos 2,23% el futuro del Standard & Poor's y fíjense el Nasdaq, menos 3,64%. Pánico, ventas ya lo que sea y bueno, pues no podemos decir que sea algo absolutamente inesperado. Recuerdo la de semanas que llevamos en nuestra sección de cada tarde, Mundo Hedge Fund, donde ponemos las posiciones de las manos fuertes, la de semanas que hemos estado advirtiendo que en todo este lateral estaban en distribución, es decir, estaban con saldo neto vendedor. Al final, pues lógicamente han acertado, claro, esta gente no se suele equivocar. Desde el punto de vista técnico, los gráficos están destrozados. Fíjense de qué manera tan salvaje ha roto el Standard & Poor's la media de 200. Llevaba muchísimos intentos y al final tanto fue el Cantarola Fuente que acabó por romper. Ahora, a lo máximo que podemos aspirar es a rebotes. Es evidente que con estos niveles de volatilidad y con estos nervios, pues los rebotes van a ser impresionantes y las caídas también. Aquí tienen, por ejemplo, un gráfico del VDAX, que es el índice de volatilidad del DAS. Como vemos, a cierre del viernes estaba a 23,60. Estaba ya recuperándose. A mí me guía más en el mercado un poco lo que hace el ATR. Aquí lo tienen también. Estamos en volatilidades no vistas desde el año 2012. Fue peor hace unos días, pero sigue siendo una volatilidad alta. Y bueno, pues el gráfico del futuro del DAS está igual que el del Standard & Poor's. Es una copia. Ha perdido la media de 200 con una violencia, pues, brutal. Y estamos ahora mismo, pues, a niveles de cierre del año pasado. Todas las ganancias del año se han diluido. El IBEX igual, ha perdido todo lo que había que perder. Está ahí metido en el centro del lateral, camino de los 10.000 puntos, que seguramente hoy los va a arrasar ya de apertura, visto los nervios que hay. Y bueno, el detonante de toda la situación, de todo este deterioro técnico tan importante, pues sigue siendo China. China estaba cayéndose, está muy volátil, pero el último dato que tengo caía un 8,5%. Durante el fin de semana el gobierno chino había dicho que iba a dejar que los fondos de pensiones entraran en bolsa, pensando que con esto pararía la bajada. Pero lo que ha pasado es que el mercado se ha asustado porque ha pensado que si esas son las armas del gobierno, pues, sálvese quien pueda. El hecho es que la bolsa china a estas horas ha perdido ya todo el disparate que ganaba durante el año. Y que recordar que había sido un año de burbuja total, con unas subidas impresionantes. Había subido en un año cerca del 152% la bolsa china. Y ahora mismo pues está en rojo ya en el año, todo el mundo está volatilizando las pérdidas del año. Y bueno, pues hay que ser ya muy prudentes, si es que no lo teníamos que haber sido antes. Y como decía, pues lo máximo que podemos aspirar es a rebotes. Ahora ya, suponiendo que el DAS haga la proeza de volver a encaramarse otra vez a estos niveles, la media de 200 va a ser un nivel de resistencia muy poderoso. Es difícil que de ahí no pase. Y bueno, pues sigue siendo el paraíso para el intradía en este momento del mercado y muy poco favorable para los que intentan entrar a mercado pues medio plazo y cosas así. Demasiada volatilidad, demasiados nervios y vamos a ver de todo. Insisto, con estas volatilidades los rebotes van a ser impresionantes y las caídas también. Bien, mercado en resumen en modo pánico, se está vendiendo a lo que sea y sin mirar ya donde se vende tras la ruptura de todos los movimientos laterales de todas las bolsas importantes del mundo y las pérdidas generalizadas de las medias de 200. Todo ello provocado por China que baja 8,5%. Suerte y hasta luego.